No se sabe quién es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este programa es un sigue líneas, ¿vale? Lo que hace es que si se sale por la línea izquierda, aumenta la velocidad. O sea, si se sale por la derecha, aumenta la velocidad de la izquierda para girar. Si se sale por la izquierda, aumenta la velocidad de la derecha para girar. Y si va bien, pues sigue para adelante. Y el resultado es... ¡Gracias a todos!